Listo. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más de la comunidad de Perú, la comunidad de Java User Group. Otra vez tenemos a Gary Briceño y a pedido de todos ustedes, ¿no? Porque los temas sobre Python han estado muy buenos últimamente. Y hoy día Gary nos trae el tema de Voto3 y Python, uso del SDK de AWS. Así que también si estás interesado en AWS, de hecho que esté la charla. Así que los dejo con Gary para que Gary se presente mientras van ingresando los interesados y vamos ahí preparando todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto nuevamente compartiendo otra charla de Python y todo lo que es la tecnología de AWS. Voy a compartir pantalla. Y está acá. ¿Ven pantalla? Ok. Perfecto. ¿Se escucha, José? Bueno, asumamos que sí se escucha, que todo está bien. El tema que vamos a ver hoy es Voto3 y Python, ¿no? El uso del SDK de AWS. En primer lugar me presento. Soy Gary Briceño, soy Software Senior Developer en Globan. Yo soy ingeniero electrónico con más de 15 años de experiencia en desarrollo de software. He sido instructor de tecnología en diferentes ámbitos, tanto en metodologías de ágiles como en la programación con Java, Android y Python por más de 10 años. Y les comparto mis redes, ¿no? El LinkedIn y el Twitter. La agenda que vamos a ver el día de hoy es, en primer lugar, vamos a empezar con los medios que se tienen para interactuar con AWS, que son la consola propia de AWS, el AWS CLI y Voto3. Vamos a ver la instalación y configuración, tanto de AWS CLI como Voto3. Finalmente, vamos a revisar algunos hands-ons. En primer lugar, vamos a revisar algunos ejemplos del uso de Voto3. Para luego, con estos ejemplos, como guía, vamos a revisar qué es Voto3 y cómo se utiliza Voto3. Voto3. Ok. AWS, que es la, digamos que en el cuadrante de Gartner, es el líder en soluciones de cloud actualmente. Tiene tres formas de que podemos acceder a los servicios que ofrece. Y todos los productos que tiene AWS se pueden acceder como servicios. Uno de ellos es, en primer lugar, la consola. Es el primer punto de entrada que tenemos para interactuar con AWS. Luego tenemos AWS CLI, que es una herramienta que funciona con el terminal. Y finalmente tenemos AWS SDK, que es la herramienta que utilizamos para el desarrollo, para la programación de aplicaciones. AWS CLI. Ok. Entonces, en primer lugar, si yo quiero entrar a AWS, tengo que entrar a la consola de AWS. Vamos a gestar esto. Y entro como incógnito. Ok. Este es el navegador. Y yo entro a AWS.com. Ustedes se pueden inscribir, obtener una cuenta. Y digamos que inicialmente AWS, cuando crean una cuenta, tiene muchos servicios que ustedes podrían probar como una capa gratuita. Lo que sí para registrarse, tienen que poner una tarjeta de crédito. En mi caso, lo que hice fue, con algún banco, crear una tarjeta de crédito virtual. Y con eso me registré. Si algunos no lo tuvieran, pueden también hacer eso. Entran a la consola. Acá tienen dos formas de ingresar. Cuando ya están registrados, o sea, lo primero que tienen que hacer es registrarse. Y luego tienen dos formas de ingresar. Con el usuario raíz, que es con el usuario que se han registrado inicialmente. Y ese usuario raíz puede crear otros usuarios. Que es con el que vamos a ingresar. Entran el usuario. Clave. Y ya estoy dentro de los servicios de AWS. Aquí puedo acceder a todos los servicios que ofrece AWS. Desde S2, que es el manejo de contenedores. Pargate. Que fue algo que me preguntaron en la charla anterior. Que es para manejar contenedores. S3, que es justamente uno de los servicios que vamos a ver el día de hoy. Y entonces, digamos que el ingresar a la consola es sencillo. En primer lugar, es registrarse en AWS. En segundo lugar, pues, con el usuario pueden ingresar a todos los servicios que tiene AWS. Esa es la consola. Sí, la que vemos aquí. Una segunda forma de interactuar con AWS es el AWS Client. El AWS Client es el Command Line Interface. Es una herramienta que permite la interacción con AWS, pero mediante el uso de comandos en el shell de la línea de comandos. Por ejemplo, si yo elijo un terminal. Acá, por ejemplo, yo tenía un comando, AWS Confure List Profile. De esta forma, con este comando, ya estoy interactuando con AWS. Y acá estoy viendo los profiles que están o que tengo en la máquina. Sí, eso también vamos a ir viendo más al detalle cómo es el uso de los diferentes profiles con AWS. Para instalar AWS Client en Ubuntu, pues, básicamente es pip install AWS Client. Con eso, instalo AWS Client. Y luego, para configurar una cuenta, yo debo tener un AWS Access Key ID, un AWS Secret Access Key. Tengo que seleccionar una región. Y, bueno, básicamente es este formato final. Acá hay algunos detalles que les puedo comentar. La región es importante. En AWS está distribuido por el mundo por regiones. Y hay servicios que están disponibles en una región y en otras no. Entonces, tienen que tener en cuenta en qué región están ingresando para ver la disponibilidad del servicio. Una es la disponibilidad del servicio y otra es el costo del servicio. Entonces, si yo tengo... Yo tengo aquí estos Access Key y estos Secret Access Key están ligados a un usuario. Están ligados a un usuario. Vamos a la consola. Esos se obtienen de la siguiente forma. En la consola de AWS, yo voy a IAM. El administrador de accesos a los recursos. Es como... IAM es el servicio que maneja los usuarios y roles y permisos en AWS. Ok, como pueden ver aquí, esta es la consola específicamente del IAM, Identity and Access Management. Y por acá ya puede ver los usuarios. Justamente acá yo tengo un usuario que es Gary. Selecciono el usuario y si quiero utilizar AWS CLI, lo que tengo que hacer es ir a las credenciales de seguridad. En las credenciales de seguridad, yo tengo que generar una clave de acceso. Yo ya tengo dos generadas. En el caso de ustedes, tendrían que generar una clave de acceso donde les va a dar el ID y el Secret Key. Esos dos valores tienen que apuntarlos para poder instalar en AWS CLI. Y como les decía, acá pueden manejar grupos, usuarios, roles y políticas. Las políticas van asociadas a roles o a permisos relacionados al usuario. Un grupo puede agrupar usuarios. Entonces, yo tengo esta información. Básicamente, yo tendría que... Si quiero configurar el usuario, primero lo instalo. Instala el AWS CLI ya instalado. Lo que tengo que hacer es AWS Configure. Aquí ingreso el Access Key. El Access Key es el primer valor. Este que es acá. Cuando ustedes crean la clave nuevamente, le va a dar el Access Key y el Secret Key. Y aquí en la parte superior pueden ver la región. En este caso, IIM es un servicio global. Es un servicio que no depende de la región. Hay dos servicios globales. IIM y S3. Esos dos no dependen de la región. Son servicios globales. Pero por poner un ejemplo. Si yo voy a Lambdas. Una Lambda sí depende de la región. Esta es una región. US is one. Cada una de estas es una región. Y tengo que tenerla en cuenta y tengo que considerarla cuando yo accedo a los servicios. Nuevamente. Los servicios están establecidos por región. Incluso el costo es de acuerdo a la región. Entonces, yo tengo acá el AWS Access Key, el Secret Key y finalmente la región. El formato. Y listo. Con esto ya tengo configurado el perfil que yo voy a utilizar en mi máquina. El primero que se crea es el por default. Pero yo podría tener diferentes perfiles creados. Entonces, se debe configurar AWS Click y la cuenta local. Se requiere nuevamente el Access Key, el Secret Key y la región. Esos tres son importantes y deben tenerlos en cuenta para configurar el AWS Click. Lo que les mencionaba, nos seleccionan el usuario. Luego dan a crear clave de acceso. Y al crear la clave de acceso, le va a dar el ID y el Secret Key. Y ustedes deben elegir sobre qué región van a usar los servicios. Y ahora sí, entramos en materia del día de hoy. Lo que es la librería, lo que es Voto 3. Voto 3 básicamente es la librería o el SDK de AWS que me permite a mí interactuar con todos los servicios que tiene AWS. Desde una aplicación, yo puedo ingresar a los diferentes servicios. Entonces, ¿cómo lo hago? Usando Voto 3. Me ante Voto 3, yo puedo acceder a todos los servicios que tiene AWS, como S3, Dynamo, RDS, entre otros. Los ejemplos del día de hoy, los ejemplos que vamos a revisar, los he agregado en este enlace de GitHub. Gary Briceno, Voto 3. Acá está, digamos, los ejemplos que vamos a ver el día de hoy están en este GitHub. Como para que los puedan revisar a la par que vamos avanzando el día de hoy. ¿Ok? Entonces, el Voto 3 es el SDK para Python. Básicamente, esta es la página donde podríamos ver información relevante. Referencia del API, la comunidad de Voto 3. Hay muchos ejemplos de cómo podemos trabajar con Voto 3. Y básicamente para la instalación, es PIP, install, Voto 3. PIP, install, Voto 3. Entonces, en Python, digamos, básicamente sería, yo uso PyChart como herramienta de desarrollo. También he trabajado con Visual Code. Entonces, digamos que pueden usar la que sea de su mayor preferencia. En el entorno virtual, básicamente sería PIP, install, Voto 3. Y se instala Voto 3 con las dependencias. Yo ya lo tenía instalado. Igual lo pueden ver, ¿no? Acá son los requerimientos que yo he utilizado para usar este proyecto. Nuevamente, estos archivos están en el GIPCAD que he compartido. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo del uso de Voto 3 con las credenciales. Justamente las credenciales que usamos en AWS CLI, el Secret Key ID y el Secret Key. Básicamente, para el ejemplo que vamos a utilizar ahora, vamos a usar el servicio de envío de correos de AWS. Para esto es import Voto 3, client, igual Voto 3.client, el servicio, el nombre del servicio y se debe usar Access Key ID, el Secret Key ID, el Secret Access Key y la región. Entonces, de esta forma, yo creo que es un cliente, pero con estos valores del usuario, de la sesión. Vamos al ejemplo. Digamos que acá yo ya tengo las credenciales en otra región. No las he puesto visibles por obvios motivos. Entonces, igual, ustedes básicamente es descargar su usuario, crear su cuenta y luego acceder a los valores del Access Key, el Secret Key y la región donde van a trabajar. Entonces, es tan sencillo de esta forma, import Voto 3.client, le indico qué servicio, este es el servicio que voy a utilizar. En este caso, estoy usando el servicio de envío de correos y le paso las credenciales. Y básicamente ya puedo usar ese servicio. En este caso, es un envío de correos. Cuando hice el ejemplo y inicialmente estaba haciendo el ejemplo, me salieron algunos errores. En este caso, digamos, ya no hay el error, pero digamos que, por ejemplo, le pongo otro correo. Entonces, el source indica el correo de envío, o sea, el cliente, es en el mail, ¿no? El source, el destination, que es a quién le voy a enviar. O sea, este es quién envía, a quién voy a enviar y este es el mensaje. El subject y el body del mensaje. Entonces, yo ejecuto y me da un error. Me indica que el mensaje ha sido rechazado porque el email no está verificado. O sea, me dio un error porque tenía que verificar el correo. Entonces, cuando ustedes caen en la cuenta, seguro cuando hagan este ejemplo, le va a pasar algo similar. Entonces, lo que tienen que ir ahí es, básicamente, ir al servicio de envío de correo. Simple, email services. Y email address. Acá tienen que registrar el correo y luego validarlo. Sí, eso es lo que tendrían que hacer para poder usar un determinado correo, ¿no? En el caso, yo verifiqué este. Y por eso el ejemplo con mi correo sí funciona. Tienen que registrar tanto el que envía como el que recibe. O sea, ambos correos tienen que estar registrados o verificados. No solo registrados, tienen que estar verificados. Porque tú puedes registrar el correo, pero si no está verificado, quiere decir que no vas a poder utilizarlo. ¿Qué significa verificar el correo? Básicamente, AWS te envía un correo a tu cuenta de correo para verificar que ese correo existe o de que se puede enviar información. Ahí sí funcionó. ¿Sí? Y si voy a mi cuenta de correo, ahí está el correo. Entonces, ese es, digamos, cómo yo utilizo los servicios de voto 3 con las credenciales de AWS. Es el ejemplo, ¿no? Nuevamente, la fuente, el destino y el mensaje, indicando el subject y el cuerpo del mensaje. Acá está el error que me salía. De pronto pueden tener otros errores nuevamente. Tienen que estar verificados tanto el correo de envío como el correo de recepción. Si quieren que ese servicio se active para, pues, no verificar los correos, para que envían a cualquier persona, también se puede. Pero tienen que enviarle una solicitud al soporte de Amazon. Sí, básicamente. Ah, y nuevamente, tienen que ver la región en la cual están. En la cual están. Es muy importante que ustedes vean la región. Y acá les decía en el tema de verificar los emails. Básicamente, registran el correo y van a verificar a new email. Este es el mensaje que me llegó. Entonces, básicamente, con esta opción, le dan clic y ya pueden ver, está verificado el correo. Ya pueden usar esa cuenta para enviar correos o para recibir correos. Ya depende de lo que estén utilizando. Entonces, en primer lugar, hemos visto el uso de voto 3. Un ejemplo del uso de voto 3, pero con las credenciales. Vamos a ver ahora el uso de voto 3 con el perfil. ¿Qué perfil? Acuérdense, cuando hicimos la configuración. Vamos a poner esto así para que se note más. Cuando hicimos la configuración en el terminal. Dijimos que esta configuración se relaciona por defecto al default. Pero yo acá en mi máquina tengo diferentes perfiles. Entonces, si yo tengo esta opción. AWS configure list profiles. Lo que me está dando acá es el listado de perfiles. Entonces, tú puedes directamente en tu aplicación de voto 3 usar las credenciales. O en tu aplicación localmente, ¿no? Probar con un determinado perfil. Y es lo que vamos a ver en estos momentos. El uso de voto 3 con un perfil. Para eso vamos a usar un servicio de... No sé si se ve bien el código. Voy a ampliar el tamaño para que se vea mejor. Espero que se vea mejor el código. En este caso vamos a usar un servicio que es Poli. Poli es un servicio de AWS que permite pasar texto a audio. Entonces, acá import voto 3.sesion. Voto 3.sesion. Y justamente lo que les he indicado. Ustedes acá pueden ya no darle el access key y el secret access key y la región. Si no, de frente le dan el perfil que quieren utilizar. Al darle el perfil, el perfil ya está relacionado con el access key, con el secret access key y con la región. Entonces, yo creo acá la sesión y luego creo mi cliente ligado a esta sesión. Si ustedes se dan cuenta, usar cada servicio es muy sencillo. Básicamente, digamos, creo la sesión y luego indico qué servicio voy a utilizar. Ya este cliente es el que tiene los métodos ligados, los métodos de ese servicio en particular. En este caso vamos a usar el método para transformar un texto en un audio. Este indica el texto, el formato y este Voice ID. El servicio de Poli tiene diferentes, digamos, diferentes locutores, por decirlo de una forma, diferentes voces. Con este Voice ID yo estoy indicando qué tipo de voz quiero utilizar para este audio. Y básicamente luego este resultado lo proceso y lo guardo. Estoy guardando en audio.helloworldprofile.mp3. Yo ya había hecho la prueba. Voy a borrar el archivo. Y el detalle de que no sé si, no sé cómo puedo hacer para que ustedes también escuchen el audio. Esa es la parte que no lo he hecho antes y no sabría cómo hacerlo en estos momentos. No sé si de pronto lo activo y solo lo escucho yo. Esa es la parte que no, que digamos que no he visto. Ahí está José, ¿de pronto me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? ¿Sí o Gali? ¿Sí? A ver, vamos. Vamos a ver. Entonces ejecuto. Se ejecutó y acá se creó el archivo Hello World Profile. Efectivamente. Entonces, o sea, a ver. Yo lo activo. Lo tengo que activar por fuera. Un segundo. Vamos a ver. Un segundo. Esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver. Ahí está el archivo. No sé si se escucha, José. Ahí le da un clic y... ¿Se escucha? No. Creo que no. A ver, un segundo. A ver, voy a... Sí, escúchalo tú primero. A ver. A ver. Ahí. Hello World. Sí se escucha, sí se escucha. Ahí van a decir los chicos también. Ok, entonces, por ejemplo, ahora voy a lanzar otro texto. Voy a quitar este de acá. Digamos otro audio. O sea, que lo guarden en otro archivo. Y ahí guardo el archivo. Ah. Este lo activo. Entonces, ahí se escucha el audio. Este servicio de Poli en particular, igual también como otros servicios de AWS, tiene la capa gratuita. Entonces, me parece que tiene hasta como un millón de palabras en la capa gratuita. O sea, desde que tú activas la... Por ejemplo, si hoy haces la activación, cada carácter cuenta. Y tienes hasta un millón de caracteres para la capa gratuita. Y tienes hasta un año para usar ese millón de caracteres. Entonces, este servicio es muy, muy interesante, ¿no? Y este servicio de Poli por lo menos tiene dos versiones. Una la versión como esta, la normal. Y una versión que usa redes neuronales, que es mejorado. Obvio, el servicio de redes neuronales es un poco más costoso que el servicio, digamos, normal. Entonces, de esta forma, hemos usado Voto 3, pero sin usar las credenciales. ¿Por qué? Hemos usado el perfil. Y el perfil está ligado a las credenciales de mi máquina. ¿Ok? Entonces, básicamente acá tenemos el ejemplo. Nuevamente, usando las credenciales. Este ejemplo igual lo tienen en GitHub. Está tal cual, básicamente es ir al GitHub y pueden ver el código. Acá básicamente le puse el profile name por default, en este caso. El por default es el primero que se crea. Y ya lo demás son, tú le pones un nombre o una asignación para los demás perfiles. Y lo interesante es que, digamos, tú puedes empezar a hacer Voto 3 y empezar a hacer tus pruebas de conceptos. Si tienes de pronto una idea, si de pronto quieres empezar a usar los servicios de AWS, puedes empezar con crear la cuenta y con la capa gratuita. Este servicio de Poli, por ejemplo, se puede usar para muchas cosas, ¿no? Como el contact center, para que, digamos, cuando alguien, o un chat, alguien escribe y él le responde por audio. Material de entrenamiento, internet de las cosas, e-learning o para gaming. Se puede hacer para muchas cosas. Entonces, la ventaja es que ustedes con Voto 3 y Poli, por ejemplo, pueden hacer una prueba de concepto. Como dicen, un producto mínimo viable de algún desarrollo que use un texto y lo traduzca en audio. Vamos a ver ahora el uso de Voto 3. Perdón, el uso de S3. Lo mismo, Python, Voto 3, AWS S3, que es un servicio para administrar archivos. Este AWS S3 tiene, en verdad, es muy versátil y muy utilizado y en él se puede registrar información y esto lo guarda en lo que es llamado los buckets. En verdad, es muy versátil, se usa para muchas cosas. Por lo general, si tú tienes una página web y tienes contenido estático, por lo general, el contenido estático se almacena en un S3. O sea, digamos, si hablamos de la arquitectura de Amazon. También, si tienes un website, todo el website estático, también podrías ponerlo acá en AWS S3 y levantarlo como si fuera un website. Hay una opción para que tú, todo tu website lo pones en AWS S3 y automáticamente ya está en Internet como si fuera un sitio web. Entonces, básicamente, acá lo que vamos a hacer es el archivo que creamos, el Hello World, vamos a subirlo a un bucket de S3. Entonces, acá tenemos los archivos que hemos creado y acá les mostraba, este es un ejemplo del mismo, el mismo poli, pero en este caso usamos un método. Básicamente, encapsulamos la función en un método y acá le estamos pasando el texto que quiere ingresar desde un input, la sesión, que es la sesión creada con el perfil, y qué traductor o qué persona quiero que use el audio. En este caso, vamos a poner acá el Hello World Profile en el 3, por poner que es el tercero. Pero acá me está pidiendo que ingrese un texto, porque está pidiendo un input, ¿no? Esto es un poquito más largo para ver qué tal nos va. ¿Ok? Vamos acá a la parte de proyectos, vemos el audio y efectivamente se creó. Buenas tardes comunidad, hoy vemos el uso de voto 3. Entonces, lo que tenemos ahí es que, si se dan cuenta, cambió también la persona que habló, ¿sí? O sea, porque hemos cambiado ahora, estamos usando la voz de Penélope, otra persona. Buenas tardes comunidad, hoy vemos el uso de voto 3. Sí, entonces, digamos, este tipo de servicios lo usan en muchos call centers para la primera parte de la atención. Cuando ya entra algo muy particular, recién va seguro a alguna persona. ¿Ok? Y vamos a ver la parte de S3. Acá nuevamente, la sesión, voto 3, punto sesión, voy a usar la sesión con este perfil y voy a usar el recurso, ¿cuál recurso? S3. ¿Sí? Nuevamente, si se dan cuenta, es muy sencillo usar cada recurso. Por ejemplo, para el empleo de correo era SES, para usar POLY era P-O-L-L-Y, POLY, y para S3, S3. Entonces, aquí en primer lugar voy a listar todos los buckets que yo tengo. Vamos a esta parte comentarla de momento para... Para ver todos los buckets que yo tengo y en base a eso podamos subir el archivo a un determinado bucket. Acá, bueno, el bucket que yo creé para esta charla fue este de aquí, Jack, Perú, voto 3. Y ese es el que vamos a utilizar. Inicialmente, yo había puesto ese Hello World. Vamos a subir uno de los otros audios que hemos estado utilizando. Vamos a ver primero el bucket de S3. Voy a la consola. Voy a los servicios. Nuevamente, siempre para... Para los servicios también es muy sencillo. Básicamente es conocer el servicio. Y acá tengo los buckets. S3 es un servicio, nuevamente, es un servicio global. Una característica de S3, por ejemplo, es de que este nombre no se puede repetir en ninguna cuenta. O sea, ningún cliente de AWS en el mundo puede tener ese nombre. Cada nombre es un nombre distinto. Es una característica. Y aunque este servicio es global, igual se debe... Cuando se crea el bucket, cuando se hace la creación del bucket, tiene que estar ligado a una región. Entramos al bucket y tenemos este objeto, Hello World, que es el ejemplo que hice anteriormente. Entonces, tenemos este Hello World. Vamos a usar ahora... Vamos a subir este profile, por ponerle un ejemplo. Entonces, vamos a ir a archivos Hello World. Acá puse cómo lo voy a llamar en... Cómo lo voy a llamar en S3. El objeto cómo se va a llamar. Pero, aquí es donde debo poner qué objeto quiero tomar. ¿Sí? Data, Open, qué archivo quiero abrir. Entonces, tengo el servicio de S3. Este es el bucket que voy a utilizar. Y en ese bucket voy a agregar un objeto. Cuyo nombre va a ser Hello World, Profile, MP3. Y la data, o el body, perdón. El body va a ser data. Que es el que está acá. Listo. Esta primera parte fue del listado. Y esta segunda parte... Es donde sube el archivo. Entonces, vamos al bucket. Y si hacemos un refresh, vemos que acá tengo mi segundo archivo. ¿Sí? De pronto, si quisiera ver la respuesta, una forma sería esta. Vamos a subir el archivo 2. ¿Sí? Quiero... Bueno, en el primero, no en mi primera respuesta propiamente. Pero podría hacerlo... Ok. Eso lo veo luego. Ok. Entonces, de esta forma, yo puedo subir los archivos PS3. Y en realidad, de esta forma, puedo interactuar con S3. No solo subir archivos. También podría crear buckets. Podría mirar información. Y así. Si yo, por ejemplo, tengo el objeto y no le doy toda la información completa. Acá, por ejemplo, está básicamente... El object dice bucket name, pero no le está indicando el... el key. ¿Sí? Entonces, yo en este caso, puedo tener una excepción. Yo no manejo esto correctamente si no le envío la información completa. Y se dan cuenta, acá requiere dos valores. Uno es el bucket. Sí, el bucket es dónde va a estar. Y lo segundo es cómo se va a llamar en el bucket. Ese es lo segundo. Si alguno de estos datos no estuviera, se va a lanzar una excepción. Por ejemplo, digamos que este valor no está. Sí, me da una excepción porque me falta este parámetro key. Eso justamente vamos a ver un poquito más adelante el tema de los identificadores en el uso de voto 3. Ok. Ok. Entonces, ya hemos visto algunos ejemplos. Sí. Vamos a entrar un poco a la parte conceptual de los ejemplos que hemos realizado. Vamos a ver qué es un client, qué es un session, qué son los indicadores, cómo se deben usar correctamente. Eso es lo que vamos a ver a continuación. El client propiamente dice proporciona una interfaz con AWS donde los métodos tienen relación uno a uno con los servicios del API. Es decir, AWS es un conjunto de servicios, un conjunto de servicios. Si yo creo un cliente, como en este caso, import voto 3, voto 3.client, y acá estoy indicando que haga uso de SQS que es una cola. Si yo uso el client, este SQS es una representación del servicio de AWS y tiene una relación uno a uno con ese servicio y tiene acceso a cada una de las operaciones de ese servicio. O sea, si este SQS soporta, por ejemplo, put message, este SQS lo va a soportar. Esa es la ventaja de voto 3. este es un simil para no, digamos, hace, abstrae la complejidad del uso de cada servicio en este cliente. Eso es el client. ¿Qué son las operaciones de servicio? Las operaciones de servicio se asignan métodos del cliente con el mismo nombre. Por ejemplo, lo que les decía, si ustedes tienen este client, este SQS, y este SQS ahora puede realizar una operación, él también la va a poder realizar. O sea, todos los métodos que tenga u operaciones que tenga el cliente o el servicio de AWS, este la va a poder realizar. En este caso, por ejemplo, response, SQS igual send message, el nombre de la queue y el nombre del mensaje. En este caso, los argumentos para este ejemplo tienen que ser enviados como nombre. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, acá, acá me hay un ejemplo de cliente, aquí, sesión, aquí, este guarda la sesión, y aquí, con esta sesión, yo creo el cliente. ¿Sí? Con esta sesión yo estoy creando el cliente. Este poly ya es el cliente, o sea, ya es una representación del servicio poly. Al ser una representación, yo al usar este objeto o esta instancia del objeto, ya puedo acceder a todos los métodos que él tiene. Por eso es que puedo usar acá este método de Synthesize Speech. Este es el cliente y esta es la operación. ¿Sí? Poly, en este caso, sería el cliente y Synthesize Speech sería la operación. ¿Qué son los resource? Un resource representa una interfaz orientada a objetos de Amazon Web Services. Se debe invocar el método resource del objeto sesión y se pasa el nombre del servicio. ¿Sí? Entonces, digamos, yo puedo acceder a los servicios de dos formas, mediante el client o mediante el resource. En el caso del client, es una instancia y en el caso del resource, implementa una interfaz. Y eso lo vimos, por ejemplo, en este caso del S3. Yo tengo la sesión y con esta sesión yo uso un resource, invoco a un recurso S3. Este recurso igual lo mismo, puede hacer a todos los métodos. Bueno, no sé si les comenté al principio, o sea, digamos que la mayoría de mis años de desarrollo fueron en el mundo Java. Yo tengo trabajando actualmente ya tres años en todo lo que es Python y, claro, o sea, en Java el tema de objetos, interfaz y todo lo demás, digamos, está muy, muy presente, pero también, o sea, Python es un lenguaje que también soporta orientación a objetos y Python también soporta el manejo de scripts o la programación de scripts y también soporta, al igual que Java soporta los Lambda, que es la programación funcional, también Python soporta la programación funcional. O sea, digamos que es un lenguaje que soporta diferentes paradigmas, ¿no? el de orientación a objetos, el paradigma de programación funcional y el de scripting. Ok, volviendo al punto, tenemos el tema de resource, de esta forma yo invoco el resource y ahora que son los identificadores y atributos. Un identificador es el valor único al llamar a los servicios en los recursos. Por poner un ejemplo, identificadores, por poner un ejemplo, en este caso, este bucket para ser único, creo el S3 como un recurso y para que este bucket sea único debe tener dos valores, el nombre del bucket y la key. O sea, esos dos valores son para el caso del objeto, en este caso para el caso del bucket propiamente, son, lo hacen único, el bucket y el nombre del archivo, digamos, esos dos hacen que el archivo sea único. Si no está alguno de esos dos, si no hay el identificador, entonces me va a lanzar una excepción, como en el caso que está acá abajo. si solamente es el nombre del bucket y no está la key o también si solo está la key y no el nombre del bucket, me va a lanzar una excepción. Entonces, ese es un identificador. Un identificador es un valor único al llamar a los servicios en los recursos. Cada recurso debe tener al menos un identificador. Todos los servicios de AWS para poder acceder a ellos, cada uno debe tener por lo menos un identificador porque de esta forma cuando yo accedo a alguno de los servicios sé a qué servicio estoy utilizando. Si los valores de un identificador no son completos se lanza una excepción. Esta es una excepción porque tiene el S3, por ejemplo, requiere del bucket y la key para poder hacerlo como único. Y los atributos si los retornos tienen atributos y estos pueden ser accedidos en las respuestas o en una llamada explícita. En este caso, por ejemplo, bucket name, key, las modify, estos de acá son atributos. Si ejecutamos este código, inicialmente me está dando el nombre del bucket, la key, y la fecha de la creación. 4 de 7 a las 4 y 9. Si le cambiamos, por ejemplo, le ponemos acá a alguno de los que subimos, por ejemplo, profile. ejecutamos, acá me da que es el 4 del 7 y acá me da la hora de creación, que es una hora distinta a la que estamos nosotros. Y para el segundo caso yo quiero obtener este objeto, pero básicamente le doy el bucket, entonces me da que es un error, ya no, ni siquiera llega a mostrar estos dos de acá. Esta es la manera en como Python maneja las excepciones, try, excel. Y acá básicamente estoy imprimiendo el error, que se requiere el parámetro key, que no ha sido establecido. Y digamos que esto que está al principio básicamente es el formato para que aparezca esto en blanco y letras rojas. Entonces esos son los identificadores y los atributos. El identificador es aquello que hace único al recurso y el atributo son los valores que me dan información de ese recurso. ¿Qué son los action? Un action es un método que realiza una llamada a un servicio. Viene una respuesta a bajo nivel una distancia de un recurso o una lista de distancias del recurso. Nuevamente es un es una llamada, es un método que realiza una llamada a un servicio pero me da otras instancias del servicio. Acá por ejemplo object.get me está dando un response. este response es un otro servicio de AWS. ¿Qué son las referencias? Una referencia es un atributo que puede ser vacío, nulo o una instancia de recurso relacionada. En este caso por ejemplo yo tengo una instancia de S2 ES2 instance y una instancia de S2 tiene o pertenece a una subnet y una instancia de S2 pertenece a una VPC una red privada. El recurso no intercambia el identificador con el recurso de referencia y otro detalle este subnet y este VPC si son referencias quiere decir que estos dos en este caso particular existen de por sí o sea si la instancia de S2 no existiera la subnet y la VPC sí existen no hay una relación de padre-hijo básicamente es como es una referencia indica que el S2 pertenece a esa subnet y pertenece a esa VPC pero también tenemos los subrecursos un subrecurso si lleva una relación de padre a hijo un subrecurso es similar a una referencia pero es una clase relacionada más que una instancia en este caso por ejemplo tenemos el SQS que es la cola pero la cola tiene como subrecurso el mensaje este mensaje es un objeto este mensaje no existe no existe sin la cola sí por eso en este caso es un subrecurso es una relación acá tiene una relación de dependencia directa de padre a hijo en voto 3 también tengo los métodos wait un wait es similar a una acción pero es una acción de espera que hace el wait está a la espera de un recurso y suspenderá la ejecución hasta que el recurso alcance el estado que se está observando o se produce un error acá vamos a ver un ejemplo del uso de Dynamo Dynamo DD Dynamo DD es un servicio del tipo serverless AWS es un recurso del tipo serverless donde tú básicamente quedas tablas y estas tablas escalan en forma horizontal en forma automática no tienes que aprovisionar ni servidor ni memoria básicamente es una base del tipo serverless es una base del tipo no SQL no es relacional en este caso vamos a crear la tabla user lo mismo import voto 3 sesión voto 3.sesión para crear la sesión y uso del recurso y nuevamente si se dan cuenta es muy simple acceder a los recursos DynamoDB voy a la consola de AWS para observar en primer lugar el servicio de Dynamo si se dan cuenta no hay ninguna tabla creada yo puedo crear tablas voy al panel voy a las tablas y no tengo ninguna tabla creada entonces en el ejemplo acá tengo una tabla ven a DynamoDB que es de table pero acá le estoy indicando table client get waiter le estoy diciendo que me obtenga un proceso de wait un proceso de espera ¿de quién? de tabla exist queda esperar que la tabla esté creada sí o sea este wait es un wait de tabla exist o sea va a esperar hasta que la tabla exista cuando la tabla exista ¿qué voy a hacer en este caso? item count me va a dar los ítems que tiene esa tabla ejecutamos en este momento digamos como está creando una tabla en DynamoDB básicamente tenemos que tener un tiempo de espera hasta que pueda crear la tabla mientras les puedo comentar un tema importante en DynamoDB es este valor de acá DynamoDB si tiene digamos tiene una pequeña capa gratuita y este read capacity units me da cuánto puedo escribir yo en mi base de datos por segundo y este read capacity units me da cuánto puedo leer yo por segundo cuántos kilobytes entonces es importante yo podría poner acá 5 o 10 pero mientras más ponga más me cuesta acá ya me dio el resultado entonces este wait básicamente espera hasta que la tabla esté creada y me da como resultado que tengo 0 porque no hay elementos básicamente la tabla fue creada vamos a la consola de Amazon y vemos que se creó la tabla de users y efectivamente no hay ningún elemento entonces para eso son los los wait no es una acción básicamente de espera que detiene el programa o el flujo del programa hasta que una determinada ejecución suceda o hasta que se produzca un error ya sea uno u otro el manejo de hilos con voto 3 cómo se realiza el manejo de hilos se recomienda crear una instancia de recurso por cada hilo ¿por qué? porque en cada llamada hay data compartida ¿sí? cuando hay la llamada de los actions hay data compartida entonces si de pronto esta parte de sesión la creamos por fuera de los hilos podríamos obtener vamos a obtener información que no es coherente entonces por cada hilo si yo quiero trabajar con hilos se puede pero por cada hilo debo crear un recurso particular porque si yo quiero el recurso por fuera nuevamente lo que me puede dar es de que datos de un hilo no sean consumidos o información de un determinado hilo sea usado por otro ok ya hemos visto también hemos visto el uso de la sesión ya lo tenemos una sesión básicamente administra el estado sobre una configuración en particular y básicamente se crea cuando se necesita para determinados casos se o sea también digamos tú puedes usar los recursos si con el cliente o puedes crear el uso de la sesión en algunos casos se recomienda crear una sesión propia si para cada para cada programa que requieren las credenciales la región y algunas configuraciones del perfil este ejemplo lo vimos al principio cuando vimos el send mail de esta forma yo estoy creando una sesión con las credenciales y con la región acuérdense las credenciales y la región es muy importante ¿por qué? porque puede ser puede ser que este servicio no esté activo en esta región el otro 3 actúa como un proxy con la sesión por defecto o sea digamos si yo no le pongo una sesión él lo que va a utilizar es la sesión por default que tengo configurada en la máquina por poner un ejemplo vamos a ver a usar vamos por ejemplo a usar este acá pero no vamos a ponerle el profile pero vamos a a duplicar este archivo este es work with s3 para que traje con la sesión por defecto si yo acá no le pongo una sesión voy a estar los buckets cuando trabajamos esto con el con mi cuenta vimos que había dos buckets básicamente o sea cuando en la cuenta que yo tengo vamos a s3 servicios s3 y yo tengo dos buckets ahora que ejecuto van a ver muchos muchos buckets porque está accediendo a otra cuenta una cuenta por defecto ahí podemos ver que o sea hay muchos buckets más porque es una cuenta por defecto si yo accedo a si yo vuelvo a lo que estaba antes acá el profile con profile name esto lo accede a dos buckets entonces al usar el session y yo si no le pongo un profile él va a usar el perfil por defecto que está configurado en mi máquina entonces igual si yo uso esto yo puedo usar el perfil definirlo o puedo usar un perfil por defecto y también puedo usar una sesión personalizada pues esto es como ya lo hemos visto con el usuario y la clave y tal lo mismo en el tema de hilos también así como hicimos con el recurso se recomienda crear una sesión por cada hilo si quiero trabajar con multi hilos se recomienda crear una sesión por cada hilo ok esto es lo que tengo por compartir para compartir con ustedes el día de hoy no sé si tienen preguntas dudas inquietudes nuevamente el github está en github.com garybriceno en esa parte está el código que hemos visto el día de hoy no sé si tienen preguntas dudas interrogantes qué tal gary oye ahora si han estado un poco callados los chicos creo que han estado muy concentrados en ver todo este voto 3 en acción así que de todas maneras como dices tú ahí está el github para todos para que lo puedan este probar a ver hay algún otro aparte de voto 3 o es el único para python que existe gary el sdk para ws voto 3 hay otras librerías adicionales que también dependiendo del servicio hay otras librerías adicionales que tienes que tener por ejemplo si tú usas un rds rds es el servicio de base de datos de amazon si entonces en un rds tú puedes tener un oracle un mysql o puedes tener otras de datos entonces para eso tú tienes que tener otras librerías adicionales para acceder a ese servicio si o sea no solamente voto 3 además tienes que también de pronto usar otras librerías para acceder a algunos servicios pero voto 3 es el que se utiliza es por lo menos yo no he visto otro ya si algo que queríamos ok ok algo que queríamos otra vez antes de que se me pase también ustedes pueden usar digamos cuál es la curva de aprendizaje de voto 3 Katherine yo diría que es sencilla o sea como ustedes han o sea dos temas si se dan cuenta en la parte de Python es sencillo el código import voto 3 y básicamente llamas al cliente y luego usas el servicio pero para poder usarlo correctamente tienes que conocer del servicio por ejemplo si quiero usar ese 3 tienes que conocer un poquito de ese 3 qué es qué hace qué métodos puedes realizar qué métodos no puedes realizar entonces yo diría que la curva de aprendizaje no va por el lado de voto 3 sino por el lado del servicio en particular de Amazon que estés utilizando yo diría que va por ahí quería mostrarles Cloud9 Cloud9 digamos que es una forma también que ustedes podrían programar en línea sin tener que descargar todo o sin tener que tener de pronto un PyCharm instalado y la ventaja de Cloud9 es que voto 3 por ejemplo ya está instalado ya no tienes que instalarlo y nada y es en línea y digamos que el código que tú tienes lo puedes levantar básicamente con un browser con una consola sí está demorando un poco la carga pero digamos ese es el servicio que también podrían probar para empezar a hacer el uso de voto 3 ¿no? Cari y una pregunta si alguien justo como comentas necesita tener un conocimiento de AWS ¿está todo en la documentación? porque he escuchado algunas críticas de que no es muy buena la documentación de AWS y por eso la mayoría se mete a cursos de AWS ¿es así o está todo en la documentación? Es una muy buena pregunta José yo diría que sí y no en la documentación está un poco digamos no es for dummies si digamos esa es la pregunta ¿no? Tienes que tener cierto conocimiento ¿no? porque por ponerte un ejemplo te hablan de en algún momento están hablando de S2 que es el servicio para servidores y empiezan a hablar de la red privada y de las subnets y si no tienes conceptos de redes de networking un poco te enredas te pierdes o sea hay muchos servicios inmersos por ejemplo en este caso si ustedes se dan cuenta he tratado de ir paso a paso de cómo usar voto 3 con algunos servicios entonces yo diría que la documentación hay mucha documentación en AWS mucha mucha documentación pero para empezar sí sugeriría que de pronto empieces por algún curso ¿no? la documentación es como para alguien que ya tiene un nivel intermedio en general trabajando en desarrollo de software en general ¿no? y va a depender mucho nuevamente también del servicio que quieras utilizar porque por ejemplo si quieres usar Machine Learning y él te da un servicio como Poly y te dice Poly usa redes neuronales y tú quieres usar redes neuronales pero no entiendes la diferencia no sé si me explico o sea ok puedes usar Poly el servicio pero no entiendes qué está pasando detrás pasa mucho eso no pasa mucho que eso es un servicio pero no tienes muy claro qué está sucediendo por detrás y entonces sí para algunos servicios requiere cierto conocimiento por ejemplo para usar DynamoDB que hemos visto tienes que tener el concepto de que DynamoDB es serverless me explico o sea qué significa serverless que no tienes que aprovisionar servidores qué significa serverless que no tienes que aprovisionar servidores ni memoria que básicamente él escala en forma horizontal que básicamente tú creas tablas y tal pero todos esos conceptos si tú por ejemplo no sabes que son serverless o así te pierdes ese es un poco el tema ok Gary excelente ahí ibas a mostrar creo Clow oye no si creo no sé si está cargando creo que no ha cargado mira creo que no le di click ok este es Clow y acá este es básicamente yo creé un proyecto DemoVoto3 igual y la ventaja es que tú puedes programar aquí en Cloud9 o sea tú puedes ir con tu computador a cualquier parte del mundo y programar y tener tus proyectos en la nube sin necesidad de descargar nada nada en local ¿no? es una me parece que es una nueva herramienta de AWS ¿qué sitio recomendarías para aprender sobre AWS? en mi caso me tocó aprender digamos con libros ¿no? o sea en general empezar a leer libros de Lambdas o de Elasticsearch yo diría yo diría que empiecen por el servicio que están utilizando o sea agarren un servicio y en internet hay mucha información si hablamos de cursos hay una persona que yo recomendaría mucho pues en Udemy en Yoeday también en Udemy hay unos cursos de Stephen si no más recuerdo era Stephen madre este de acá me perdí a ver Estefano Estefano a ver Stephen Marich creo que era Marich este de acá creo que era eh denme un segundo lo busco mejor por aquí un segundo y se los paso este es Estefano este es pero hay una comunidad bien bien activa de AWS hay AWS girls también hay AWS girls también de chicas también muy activo también las he visto ahí escucharlas para participar Estefano 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 este digamos estos cursos son bastante didácticos van muy bien en orden muy detallados yo diría si van a llevar cursos y pueden como que hacer estos pagos lo vayan llevando ¿no? Ahora en AWS hay certificaciones la primera es la de Practitioner de pronto yo les diría que empiecen por por esa ¿no? por el Practitioner para empezar a conocer el mundo de AWS los libros en YouTube también hay mucha información pero digamos para ir progresivamente sí yo diría que empecemos por el tema de Practitioner de AWS ah y les quería mostrar este básicamente acá si ustedes se dan cuenta yo tengo Import Voto3 Session no sé si se ve creo que no se ve ahí se ve mejor ok ahí se ve mejor y acá yo tengo Voto3.Session y tengo Session acá yo no utilizo una sesión está usando la sesión por defecto de mi usuario ¿sí? entonces esa es la ventaja que tiene y por acá básicamente run ¿no? y se ejecutan si se dan cuenta acá yo tengo no sé si no se puede agrandar no, no lo puedo agrandar acá yo tengo estas dos que son los buckets que tenían S3 ¿no? entonces también este Cloud9 es una buena forma también de usar lo que yo les diría lo primero es quédense una cuenta en AWS y agarren de pronto algún tutorial de Voto3 y empiecen a como a jugar ¿no? gracias Diana gracias gracias Daniel entonces empiecen a jugar con los servicios de AWS o sea si se dan cuenta en verdad lo que diría es empiecen por Voto3 ¿no? por los ejemplos por revisar materiales tutorial pero vayan a esa relación ¿no? van al Voto3 ven el ejemplo entienden lo que es el ejemplo van a la consola revisan lo que la consola está realizando revisan lo que se está creando entonces yo le diría que hagan esa jugada y nuevamente Amazon tiene una una capa gratuita bastante bastante interesante como que para que puedan usar casi todos los servicios casi todos la verdad la mayoría hay algunos que no pero la mayoría sí ¿no? no sé si tienen alguna otra pregunta duda inquietud estas son minutos ¿sí? gracias gracias Gary sí no aprovechar estos minutos para para poder comunicarles a todos los que están viendo el video o los que los vean después de que Gary quiere tener personas que más se interesen en Python ¿no? y justamente acá les quiero mostrar Gary ha preparado aquí en el sitio joeudays.pe ha preparado un curso de casi dos meses ¿ya? pueden entrar a la a la información y aquí van a encontrar todo el plan ¿no? a grosso modo también se pueden descargar el sílabus aquí si quieren hablar con su jefe o tomar ustedes la decisión personal de llevarlo y miren como estamos en pandemia generalmente estos cursos de dos meses cuestan como mil soles ¿no? pero Gary quiere que realmente a más personas llegue el tema de Python y que puedan después en el futuro ver si se van por desarrollo cloud o machine learning o ciencia de datos etcétera y estamos abriendo este curso de casi dos meses por 400 soles 400 soles peruanos ya lo va a ser en línea los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde ya desde el 11 de julio o sea estamos hablando ya la otra semana ¿no? el otro sábado y los invitamos a que se unan ya que se unan todas las clases se graban Gary como han visto sube el código los códigos a Github o sea van a ser dos meses bien entretenidos de Python para que después tú puedas tener los recursos necesarios ¿no? entonces se los comento porque es una gran oportunidad el grupo solamente va a ser de 10 personas no más porque Gary también no se da abasto para poder resolver todas las consultas que hayan ¿no? es inmanejable grupos de 30 20 y 5 personas así que con 10 se cierra ya se han empezado a escribir y justo quería darles esa noticia ¿no? si se animan ya el otro sábado va a estar muy bueno y en línea en su ritmo si faltan por algún motivo la clase está grabada también y se les comparte posteriormente de la clase a todos el material ¿no? solamente quería comentarles eso Gary excelente ¿no? creo que estamos empezando bien este tema de Python y qué bueno que puedan prepararse los chicos que se interesen con un instructor que tiene experiencia y que los puede llevar por buen camino ¿no? gracias José esa es la idea listo algunas palabras finales ya que no hay ni una pregunta Gary gracias por tu tiempo por llevarnos dos excelentes temas Gary va a continuar porque también ha puesto ahí en la agenda en otros sábados por las tardes algún otro tema igual agradecerles a todos su participación nuevamente hemos tenido buena audiencia y excelente porque realmente vemos que hay mucho interés el curso es de cero efectivamente acá nos preguntan si el curso es de cero ya pierdo dale dale la idea inicial es que este curso es de cero para luego justamente hacer talleres o hacer otros cursos de Paités de Pandas de de Django de Flash sino que la idea es empezar con este curso desde cero y luego empezar a ver otros cursos adicionales perfecto perfecto está genial está genial vamos por buen camino así que chicos anímense a llevar este taller con con Gary cuando uno ve a una persona de experiencia aprende muchísimo así que los invito a vamos a estar atentos aquí con el equipo de Joe Days Academy para que puedan iniciar el 11 sin problemas vía este zoom ya eso es privado con los alumnos nada más y mucha suerte Gary en este taller muchas gracias a todos nos vemos muchas gracias gracias por tu tiempo Gary gracias chau chau chau